Alegre la mañana Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra Y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia Si la veas el alba igual que una palabra Tu pronuncias el mar como sentencia Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana Bendita la mañana que trae la gran noticia De tu presencia joven en gloria y poderío La serena certeza con que el día proclama Que el sepulcro de Cristo está vacío Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana 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 Alegre la mañana